¿Cellaron? ¿Qué hago ahorita? ¿Cellaron? Sí, ¿qué hago ahorita? Mira bien, el azul igual Oh, pero lo voy a pintar ahorita No, pero sí, lo voy a pintar Sigue puliendo el oro Tiene que... Oh, está adentro Ok, ¿qué más? Este guapo lo puedo terminar de lijar Necesito 1500 Ok 1500 no tengo 1500... No tengo 1500 No tengo 1500 1500 No, no No, no No, no ¿Está listo o lo que? ¿Vale? Sí, sí, un poco Blemish Blemish Sí, eso, prácticamente ¿Vale? ¿Vale? ¿Se ve ahí? ¡Modellín, modellín! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! Un poco de color, ¿no? Yo también. ¡Muchas para el agua! ¡No hay problemas! ¡Vamos a ver el agua! Ya, vamos a poner un problema. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.